Buenas noches señoras y señores, antes que nada felicidades porque ya estamos en las navidades, aplausos, aplausos a todo el mundo Y bien importante, ahora viene esa época del año que yo personalmente odio, detesto y no soporto Intercambio de regalos ¿Ustedes saben que es lo que pasa con los intercambios de regalos? Exacto, gracias maceta, gracias Tú das un regalo, tú crees que te bota y cuando te dan el otro, es una porquería Y no lo puedo soportar señoras y señores Otra cosa que también yo no soporto, son las comidas A principio, ok, chévere Ah, lechón, arroz con gandula y pasteles, wow chévere Lechón, arroz con gandula y pasteles, chévere Primera semana de enero Lechón, arroz con gandula y pasteles, qué chévere Febrero Lechón, arroz con gandula y pasteles Ya, no lo soporto Pero hay una cuestión Los pasteles son un resuelve, ¿es o no es cierto? Sí ¿Verdad? ¿Cuántos aquí les gustan los pasteles? Pero ahora tenemos señoras, el editorial Gourmet, por favor Eli, ven acá ¿Cómo estás? Buenas noches Ali Warrington de Cadena Salsó, la leyenda Eli Los pasteles ¿Con qué tú te los comes? Si son de yuca con pollo me los como con ketchup O sea, ketchup por encima O sea, si no te los comes con ketchup no son pasteles Está bien Eli, gracias Un aplauso para Eli Muy bien Dale Dale ¿Cuántos aquí se van a poner a dieta ahora empezando en diciembre de las resoluciones? Todos son unos hipócritas Nadie se puede poner a dieta Nadie, nadie se puede poner a dieta ahora en navidades Porque si ¡Sonshi! Señoras y señores, un aplauso para Luis Francois ¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¡Caramba, Luis Francois! ¿Cómo está? ¡Ay Dios mío! ¡Sonshi! Estoy tan contento Me acabo de bajar del avión Llego de Londres Le estaba redecorando el palacio de Buckingham a la reina Isabel ¿El palacio? Quedó mala Mala, mala, mala con la decoración Pero... ¿La de Inglaterra? No, va a ser la de Cataño ¡Hola! Pero tú... Cuando tú eres chic, la realeza se acerca a ti, Sonshi Y déjame decirte que cuando estaba en el aeropuerto Recibí una llamada, ¿saben de quién? ¿De quién? Del príncipe Alberto de Mónaco Y le dije, loquita, no estoy para ti Espérate, ¿qué es eso? No estoy para ti, loquita Espérate, espérate, espérate ¿Qué es eso de loquita? ¿Cómo tú le vas a decir? Que salga del closet ya Pero ¿cómo tú le vas a decir eso al príncipe Alberto? Tiene 48 años Nunca se ha casado Nunca la he visto con una mujer Hello, toma Bueno... Sunshine ¿Qué? Tú también tienes que salir del closet Pero por favor no me malinterpreten Hello, silencio No le estoy diciendo ese nombrecito a él Lo que pasa es que Sunshine Se hace que es cafre Pero Sunshine realmente no es cafre Él quiere ser chic Tú tienes una persona chic adentro Bueno, sí Y quieres sacarlo Bueno, yo trato Luis François Ahora, quiero decirte Que en nuestro público Hay varias reinas esta noche ¿De veras? Tenemos la primera reina aquí Tenemos la segunda reina Ay, ¿dónde está? Mírala ahí Tenemos la segunda reina Y la tercera reina Y la tenemos aquí ¿Y de qué son reina? Todas ellas están compitiendo por Pepita de Hobo 2002 Mamá El 2002 se acerca Es tiempo de un cambio de imagen Un champusito Un cream rinse Algo que te haga lucir bella Esa cabellera Mira qué cara bella Por favor, enfóquenle Hello, pero el pelo ¡Fuera! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira quién está aquí! ¡Maripili! Mira, mamá Estás exacta, ¿sabes? Ahora Perdóname Yo sé que tú acabaste de parir Y fue un proceso bello Según me llegaron por internet Pero ¿quién te está vistiendo? ¿Villaden? Te ves explotadita, mamá De esta no sale más Mira Tú ¿Tú te estás preparando para hacer Santa Claus? Sí Lo veo ¿Cuándo empiezas a trabajar? Ya, para la semana que viene Ok, pero mira Acá entre tú y yo Cómete una ensaladita de vez en cuando No, 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 no No, no, no No, no, no Permiso 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 Estoy en mi sección ¿Tú eres amigo mío? No soy amigo tuyo nunca ¿A qué vas esa? Sonche Eh, sí Perdóneme, señora Mira, la fondita de Jesús es en Santurce Estás en Guaynabo City Brígido ¿Cómo tú estás? Mira, Luis Francois, es brígido ¿Tú eres amigo mío? Sonche No soy amigo tuyo Déjame, no te me pegues Es que tengo miedo Soy, soy, lo siento No puedo estar aquí Pero Yo intento darle clase a tu programa Pero con esto es imposible Pero Luis Francois Gente, feliz Navidad Si no me ven hasta que no saquen estas cosas No regreso Eres bella, mamá Eso no pasa en tabla Así soy Brígido, ¿cómo tú estás? Un aplauso para Brígido Todo bien, Brígido Tú eres amigo mío Sí, yo soy amigo tuyo De que se meta contigo Se echaba conmigo Claro que sí, Brígido Eso nos pasa en todos lados Todo el mundo nos quiere votar Bueno, bendito Nos votaron de Bayamón Ahora nos votan de San Juan Después nos votarán de Carolina Vamos a terminar en el mar Bueno, Brígido Pero pues Yo no entiendo este país Este país está al revés ¿Por qué? Tantas pejigueras con la nena esa De la casa de cristal Y yo he vivido en una casa de cristal Toda mi vida Mira debajo del puente donde yo vivo Y ahí con las botellitas que recogemos Aguantamos los cartones Y yo vivo en una casa de cristal Bueno, Brígido Pues es verdad No, gente Quiero hacer un regalito en Navidad Pero si tú no tienes que caerte muerto ¿Qué regalo me vas a hacer tú? Yo te voy a regalar unas decimitas ¿Tú a mí? Si tú me dejas Maestro, ¿usted se atreve? Pues Las cosas hoy día están Igual o peores que antes A los pobres deambulantes Quieren sacar de San Juan Sin pensar en qué dirán La agencia capitalina En una actitud mezquina Dijo que esos vagabundos Procedían de otros mundos Y que eran de Carolina Procedían de otros mundos Y que eran de Carolina Un aplauso para Brígido Señoras y señores Y no se vayan Que Club continúa ¿Por qué era mi tío?